Aquí tengo un corte completo de cabeza de lomo sin hueso Y con él voy a hacer unas hamburguesas combinadas con miel de maple Comienzo cortándolo en rebanadas No tienen que ser equidistantes, no tienen que ser perfectas, no tienen que estar bonitas Pues todo se va a ir a la procesadora de alimentos Igual que este, el delicioso, perfecto y siempre respetable tocino Yo estoy usando una mezcla de aproximadamente 3 partes de carne de cerdo por una de tocino En este caso fueron algo así como 1800 gramos de carne de cerdo y 500 gramos de tocino La verdad es que si son unos cuantos gramos más, unos cuantos gramos menos, no te preocupes No es tan determinante en el sabor final Yo lo estoy preparando de esta manera con la procesadora de alimentos Porque cuando picas la carne tanto, cuando la mueles tan fino Al combinarla con los demás ingredientes A mí me parece que queda mucho más saborizada y que queda mucho más rica Por supuesto que esto se puede simplemente moler en cualquier molino en el de la carnicería O si tienes uno en el de tu casa Fíjate, aquí estoy combinando ya mitad y mitad Tanto de la cabeza de lomo, la carne de cerdo, como del tocino Lo voy a hacer en dos partes, pues porque no tengo una procesadora de alimentos tan grande Entonces, esta es la primera parte Y fíjate cuál es la consistencia con la que al final queda Es mucho más aglutinada la carne que si solo fuera molida Y a eso me refiero Es tan fino el picado, el molido de la carne Que, fíjate, inclusive puedes darle vuelta Y no se te va a caer ¡Ay! ¡Ay! ¡No me crees! Ahí te va una segunda vez ¡Ay! Bueno Así es como queda Y ya con esto la puedes empezar a combinar con todos los demás elementos Esto es sal Yo le puse cuatro cucharadas de sal Después de esto le puse la miel de maple Por supuesto, la protagonista del platillo Y le puse ocho cucharadas Pimienta Una cucharada Claro, aquí tú también combinas los elementos como lo prefieras Pero esto a mí me ha parecido con los años que llevo haciendo esta receta Que es como el equilibrio justo y perfecto con la carne cabeza del lomo Si soy sincero, nunca lo he preparado con otra Pero no me parece tampoco que haga falta Y fíjate Ya cuando lo termino de revolver Al final queda así Como una masa Que es precisamente la textura que estoy buscando Ahora, voy a utilizar esta máquina manual Para hacer hamburguesas Hay que aceitarla Yo le pongo Tantipokis nada más De aceite Y ese Tantipokis me dura Como unas cuatro Y a lo mejor cinco hamburguesas Y después hay que volverla a aceitar Así que siempre hay que tener a la mano Tu botellita con aceite Hay de muchísimos modelos Tú eliges si quieres comprarte una máquina Para hacer hamburguesas O las haces con la mano Ahora, el peso de las hamburguesas Fíjate ¡Tarán! 170 gramos Porque al final ya cuando las sacas de la parrilla Quedan como de 140 gramos Y eso es un tamaño muy estándar Para niños Y para prácticamente cualquier adulto A mí me salieron 15 bolitas De toda la preparación que hice Que fue un poco más de 2 kilos Y con este tipo de maquinitas A mí lo que me gusta Es que una vez que está aceitado Puedes irte súper rápido Más que si lo hicieras con la mano Fíjate Tienes que apretar bien poquito Muy suavemente Y el único cuidado que debes tener Es que cuando la alces Hay que hacerlo lentamente Si lo haces rápido Sí se puede romper la carne Pero a esta velocidad Que viste que yo la hice Fue deliberadamente lenta Puedes hacerla mucho más rápido Yo creo que hasta más rápido Que si lo hicieras con las manos ¡Ay! Mis chiquigordis ¡Qué preciosas se ven! Y ahora que necesito poco carbón Me voy a ir con esto para el ahumado Leña de mezquite Que es un sabor intenso Es un sabor fuerte Con carácter Solamente dejo que tome fuego el leño Así como estás viendo ahorita Pongo la parrilla Dejo las hamburguesas Y me espero aproximadamente Unos 10 minutos La temperatura tiene que estar Entre 150 y 170 grados Y después de unos 10 minutitos ¡Oh! ¡Ay! Mira nada más Con este olorcito Van a llegar otra vez Los vecinos a regalarme De lo que ellos cocinan Para que yo les dé De lo que yo cocino Pero imagínate El caramelizado de la miel de mape Lo saladito De la carne de cerdo De la cabeza de lomo Que ya se empiezan a combinar Que ya empiezan a ser uno mismo Y que ya empiezan La fiesta ¡Ay! Solo 10 minutos más Para que esto esté listo Y... ¡Ay! 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 Nada más Esto sí Es una postal Pero una postal de amor Una postal que promete Este tipo de parrilladas Todos los domingos Los siguientes 50 años De tu vida Bueno, ¿qué 50? Los siguientes 70 años De tu vida Ok Ya estoy de vuelta De mi viaje De mi viaje de amor Ahora Tres papas Partidas en bastoncitos Y sí Con todo y cáscara A mí así me encantan Si a ti no te gustan Solo Quítales la cáscara Y eso es todo Si a mí se me ocurre Hacer hamburguesas en casa Y no tengo Un acompañamiento De este tipo Me cuelgan Una vez que están partidas Ahí va la primera al bol Después La segunda al bol Y después La tercera al bol Todo esto así como está Se va al lavabo Porque Hay que Enjuagarlo primero Dejarlo remojando Como una hora Quizás 50 minutos Pero más bien Calcúrale como una hora Solo para quitarle el almidón Y que no queden Tan 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 duras A la hora de freírlas Una vez que haya pasado Esa hora Puedes mandar Estas papas A un escurridor Y volverlas a lavar Un par de veces Ya en el escurridor Yo la verdad es que Solo por practicidad Pues las vacié Y lo hice ahí mismo Pero no me Dejé esas dos Lavadas Extras Y esto solo es Para asegurarte Que todo el almidón O la gran mayoría Del almidón Ya se fue Después las pones Sobre un trapo Así como lo estás viendo Y gentilmente Con cuidado Con otro trapo Las secas también Por arriba Gentilmente Porque si no Se rompen Nada más por eso Una vez que Se haya terminado Con esto Se acomoda En mi caso El wok O cualquier recipiente O cualquier recipiente Que vayas a usar Para freír Las papas Yo le pongo El aceite lento Y se lo pongo Poco Le pongo entre Un cuarto De la capacidad Del recipiente Y la mitad Solo por precaución Y vas a ver Que las papas No se las dejó Caer al aceite Sino que las Las dejó caer En uno de los laterales Del wok En este caso De cualquier recipiente Solo para que No salten gotitas De aceite Hirviendo Por todos lados El aceite Tiene que estar A 180 grados centígrados Para las papas Es como la temperatura Más recomendable Ya que las papas Cambian de color Esto te va A pasar En unos No se 12 15 minutos Más o menos Y de consistencia Aquí no queda Más que probar una Y saber si así Es como la quieres O la dejas Un ratito más Las empiezas A retirar Yo las pongo Sobre Sobre una bandeja Y una servilleta Lo puedes hacer En un plato O un topper Y cualquier otra cosa Ya que Están todas Las papas Sobre la servilleta Le paso Otra por arriba Con la única finalidad De quitarle Tanto aceite Y pues que no No se coma Uno tanta Tanta grasa Por fin El momento Que yo tanto Estuve esperando Durante Todo el tiempo Que estuve Preparando la carne Asándola Cuidándola Y enamorándome De ella De mis queridas Chiquicordis Parto el pan Es un pan Que compro En una panadería Que está cerca De mi casa Me lo dan entero Entonces pues Lo parto Con cariñito Con cuidadito Porque se lo voy a dar A la gente Que más quiero Y porque a mí Me gusta comer Muy rico Después lo tuesta Un poco Nada más O bueno Tanto como Así es como a mí Me gusta Puedes o no Tostarlo tú Después de eso A mí Me gusta ponerle Mayonesa No le viene mal Al sabor De la carne Sin embargo Este es el único pan Al que le voy a poner Mayonesa O cualquier tipo De aderezo Para que la carne Pues realmente Sepa Y no sea Una mezcolanza De catsup De mostaza Y un montón De cosas más Le pongo Un par De hojas De lechuga Nada más Para que no se vea Muy triste Y pues Pues una tercera Para que Para que esté Más contenta Y después de eso Pues una cuarta Para que esté Súper contenta Y ahora sí El momento más Esperado por mí Durante toda la tarde Se ve deliciosa Huele delicioso Se siente delicioso Casi puedo Saborearla Con los dedos Aquí voy a usar Queso amarillo Lo que quiero Es que El protagonista De todo este show Sea el sabor De la carne Así que Queso amarillo No es muy invasivo Sabe bien Le pongo jitomatito También Ese pues Uno no puede Quitarle el jitomate A ninguna hamburguesa A menos que uno sea niño Creo que es el único pretexto Y al final Como te decía Sin muchos más aderezos Bueno sin ningún aderezo El pan Que corona Todo Le pongo las papas Nada más al lado Para acompañar Y ahora sí Llegó la hora De tomar el cuchillo Partirla Y ver qué tal Se ve por dentro Suspiro de regocijo Porque de verdad Que huele muy bien Bueno ya Ya Yo ya quiero probar Bueno tanto como probar Probar no Porque La he probado desde hace como dos años Y no me canso Pero Quiero ver qué tal quedó Esta ocasión Asumo que quedó Igual de bien que siempre Y ahí La verdad Es que Me congelé No se me ocurrió Nada que decir Estaba deliciosa Mira mi carota A esta carne Específicamente No le vayas a echar Aguacate No se No sabe mal No te vas a morir No te vas a A brompaspirar No va a pasar nada Pero no Como que un sabor Con el otro Se Nulifican Y al final No terminas Apreciando ningún sabor Bien Entonces Te vas a volver La heroína O el héroe En cuanto les hagas Estas hamburguesas A tu gente Y como este video Ya se acabó A mi no me queda más Que agradecerte El tiempo que te diste Para verlo Pedirte que te suscribas Que actives la campanita Y que le des like No tengas miedo De equivocarte en la cocina Aprende de tus errores Y después Disfrutas de tu aprendizaje Bye